Y vamos a ver qué significa, qué es la política. La política es la idea de Dios sobre la vida eterna e infinita. Y con esto es que vamos a trabajar, vamos a sintonizarnos en primer lugar. Y vamos a trabajar en esa esfera de la política como en la lente pequeña. Ya hemos visto aquí la imagen del objetivo realizado. Estamos viendo también realizadas las tareas de macro salvación. Y también vemos como nuestras tareas personales, individuales se están resolviendo perfectamente bien. Y cuando estamos trabajando junto con el creador, con vistas al aseguramiento de la vida eterna, enseguida tiene lugar lo que podríamos llamar la politización. Y aquí podemos sostener nuestros objetivos como ya realizados. Y estamos conscientes de que estamos trabajando en la esfera política porque estamos trabajando con ideas, con ideologías que tienen que ver con la política. Y cuando estamos viendo nuestros objetivos, a ver qué es lo que pasa con ellos. ¿Cómo funciona todo esto? Nosotros estamos realizando también nuestras tareas personales a través del trabajo macro y con ello se produce la politización de toda la sociedad. O sea que está en marcha la realización de la idea, el aseguramiento de la vida eterna para todos. Y nuestro pensamiento de por sí es un control. Y entonces nosotros estamos trabajando junto con el creador, estamos actuando junto con él y por tanto instantáneamente estamos logrando lo que buscamos. O sea que él ve también igual que nosotros el objetivo infinitamente bien realizado. Y este control alcanza a todas las personas inmediatamente. Y este control alcanza a todas las personas inmediatamente. Y nos damos cuenta que a la persona le alcanza la idea y la realización de la vida eterna ya que estamos trabajando con la idea del creador. Estamos viendo a esa persona que está sana y feliz y está emanando luz. O sea que desde él viene una luz de color blanco plateado que alcanza a todas las demás personas. Cuando nosotros realizamos con nosotros estamos trabajando junto con nosotros. Estamos trabajando con Dios, estamos trabajando a la vez que en el aseguramiento de la vida eterna. También trabajamos en la resurrección, en la no muerte. Ya no tengo acá la pandemia.